TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Con la presencia del Secretario de Agricultura, Camilo Montagut, y la Gobernación de Cazanare, realizó la socialización para la instalación de 100 hectáreas nuevas de cultivos promisorios en el departamento. Este proyecto de fortalecimiento a las cadenas agrícolas comprende la instalación de 50 hectáreas de aguacate, 30 hectáreas de lulo y 20 hectáreas de sábila, beneficiando a 100 productores de 12 municipios casanareños. Durante el evento que se realizó en el municipio de Agua Azul, se dieron a conocer los pasos a seguir para acceder al programa y se realizó la entrega de los formularios de inscripción. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social.